El ambientalista Joel Bermúdez llama a las distintas organizaciones gubernamentales a mantener latentemente los simulacros ante desastres naturales. Como parte del movimiento de jóvenes ambientalistas, nosotros durante nuestras actividades de incidencia, igual de monitoreo, nosotros pues es del conocimiento popular de que estamos en entrada de la onda tropical número 44 y también hay unos eventos sísmicos que están ocurriendo en zonas de occidente del territorio nacional. Entonces es importante el fortalecimiento de las capacidades en los jóvenes, adultos, niños en reducción de riesgos ante desastres. Y este desarrollo de capacidad en reducción de riesgos ante desastres tiene que tener desde la iniciativa propia como familia y también a nivel estructural dentro de las organizaciones gubernamentales como el SINAPRED, también por parte del MINED, por parte del MINSA y de todas las entidades que corresponden a realizar simulacros, actividades de incidencias o campañas, talleres a las personas sobre cómo actuar ante eventos sísmicos, ante inundaciones, ante otras situaciones de riesgos ante desastres. Bermúdez asimismo llamó a la población a mantenerse alerta ante los desastres naturales como sismos e inundaciones. Es importante primero nosotros mantenernos alertas siempre ante cualquier evento de algún tipo de desastre natural o algún tipo de desastre de origen antropológico, tomar medidas preventivas. Hagamos una medida preventiva muy eficiente, es el manejo responsable de nuestros residuos sólidos. Durante esta temporada lluviosa es importante que separemos nuestros residuos y si es necesario que empecemos a clasificarlos, los entreguemos al sistema recolector o también empecemos a reducir la generación innecesaria de los mismos, porque estos se convierten en criaderos de zancudos que en esta temporada lluviosa están ocasionando la proliferación de algunas enfermedades como dengue, zika, chikungunya. Noticias 12, Teresa Reyes.